Bueno, seguimos con esta luna en Capricornio, seguimos con esta luna en Capricornio, primero de marzo, sabés que a mí me encanta marzo, me gusta marzo, me gusta marzo, me gusta piscis, me gusta piscis por, bueno, porque tengo mi hija dorada que es de piscis y cumple en marzo, cumple el 11 de marzo. Mi hermana también es de piscis, que cumplió ayer y mi cuñada que cumplió hoy, que después en su signo les daré su saludo, pero piscis es, marzo es un mes donde uno está como muy conectado, ¿no? Donde estamos como esperando ese momento. Será que como yo desde tan niña sé que el año empieza en el equinoccio y siempre he puesto tanta expectativa en esa fecha que aparece, en ese mes de marzo que parece que todo florece. Entonces, bueno, a mí me gustaría contagiarlos de esto y contagiarlos del entusiasmo que me produce el mes de marzo. Yo no dice, no sé si no es, no sé si no es el mes que más me gusta, así nomás se los digo, no sé si es el mes que más me gusta. Creo que es uno de los meses que más me gusta, si no es el que más me gusta. Porque uno tiene que comenzar, es el mes donde ponemos el pie hacia avanzar. Recomendaciones para todos, para el día de hoy, usar algo rojo, no sé, una ropa interior roja, una cintita roja, algo rojo. Algo para hoy, algo que te diga, bueno, yo estoy hoy comenzando un mes y me hago cargo, no tanto por la factura, no tanto si me pagaron el sueldo. No, 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 vamos, vamos, vamos por acá. Vamos a, comienza un mes, tengo otra oportunidad. Ahí, se me brinda otra oportunidad. Y para vos, Aries, esta oportunidad es asegurada porque es el éxito garantizado para el día de hoy. Y hoy realmente podés, pero así, tener lo que vos quieras. Mañana empiezan a aparecer las noticias de los amigos. La luna cambia, la luna va a estar en acuario. Y vos empezás a tener contactos con personas nuevas. Empezás a generar nuevos vínculos. Y te espera un fin de semana maravilloso. O sea que realmente disfrutalo porque va a ser un fin de semana muy bueno. Pasamos a Tauro. Reconocen tu labor, reconocen tu éxito. Reconocen que realmente lo que haces está bien. Está bien hecho. Está bien... Como que le pusiste el hombro a la cosa, ¿no? Como, bueno, como que te comprometiste. Como dijiste, bueno, yo quiero hacer esto. Yo realmente me pongo a hacer esto y lo hago. Mañana, ¿qué otra cosa más que el éxito puede llegar a tu vida? Si yo hago las cosas bien, siempre logro lo que quiero. Claro que hay momentos donde las cosas de repente no nos salen tan perfectas. Pero hay una fuerza de voluntad que nos genera un crecimiento y por ende un reconocimiento. Vamos con Géminis. Suerte en el azar, te dije, ¿te acordás? Te lo dije, bueno, ¿cómo te fue ahora? Me vas a decir, no, fue un desastre Lourdes. O qué suerte Lourdes. Pero es como una oportunidad. Y yo no puedo dejar pasar el día sin decirte, bueno, a ver, probá. ¿No? Es probá. Simplemente eso. Mañana te espera un momento de grandes disfrutes. Una luna divina para vos. Que te hace sentir bárbaro. Que te hace sentir reconocido. ¿Viste? Una luna que te hace sentir que, bueno, todo está bien. Todo puede estar en su lugar. Todo está perfecto. Todo está bien. Vamos por cáncer. La pareja te está así, súper observando. Súper observando. Mirando si sí, si no, que esto, que el otro. Todo, 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 todo. Estés en pareja o no. De repente es tu ex el que te está observando. O tu ex está como, viste, así, tiqui, 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 tiqui. Todo, mirando lo que vos haces. Con mucho entusiasmo mirando lo que haces. ¿Quién te dice capaz que quiere volver? Mañana a programar un viaje cáncer. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje el 18? ¿Te gusta la idea? Yo me llevo un canceriano. El productor nuestro es de cáncer. O sea que nos vamos de viaje con el señor productor. Y yo quiero que vos te vayas con nosotros también. Así que, por favor, ya anda a averiguar por ese viaje. Que vamos a recibir el equinoccio en el medio del desierto. Maravilla. Vamos a trabajar con Marta y vamos a trabajar con la luna. Así que, animate. Vos podés tener el horóscopo todos los días en tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 5004 con tu signo. Yo no solamente te envío el consejo de los astros, sino también el color que tenés que usar. Inclusive los sábados y los domingos. Recordá, tu signo al 5004. Leo, descansa. Ah, te lo dije. Te lo vengo diciendo y vos seguís. Dale, vamos, 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 vamos. ¿Viste como cuando uno estuviera con el, como es la nafta, viste, cuando se terminó toda y te queda solo la reserva? Que es como un poco la ruleta rusa, ¿no? Porque si no, me tiro hasta la otra estación. Y si te quedás en el medio del camino sin nafta, ¿qué pasa? Caminar. Apatear. Chiqui, 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 chiqui. No, no, no es necesario. No es necesario que vos le exijas tanto a tu máquina. Porque vas a terminar mal. Porque te vas a terminar enfermando. Porque no es necesario. Porque uno puede delegar, delegar. Hace, toma, hacelo vos. Chao. O no lo hago. Es simple. O no lo hago. No lo hago. Nada va a pasar si yo no hago algo. Todo sigue igual. Te lo puedo garantizar. Mañana, habla con tu pareja. Tu pareja va a estar muy atento, muy atento. Ah, bueno, a ver qué me dice, cómo me lo dice, de qué manera me lo dice. Uno a veces habla en un tono que no es el adecuado. Y yo creo que va, la cosa tuya va por ahí el día de mañana. O sea que antes de hablar, observá. Bueno, ¿viste? El tono. Yo puedo decir la misma cosa con otro tono y cae distinto. Cambia el tono, no cambies la frase. Vamos por Virgo. Mensajes románticos con esta lunación que te viene súper bien. Una luna divina que te genera buenos momentos. Mañana la cosa cambia y te vas a sentir un poco apachurrado ahí de la salud. Y aprovecho en Virgo a mandarle un saludo a Miriam, que se está recuperando muy bien de su pierna. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. De a poquito. Mañana hay que poner especial cuidado en tu salud. Pero, ¿cuál salud? La salud también del tiempo que le das a las cosas importantes o no. Preservarte, cuidarte, no exponerte. Yo usaría un pedacito de piedra azufre en el bolsillo. Por las dudas, ¿quién te dice? Libra, organiza tu espacio. Te digo y me lo digo. O sea, es un día para redecorar el lugar en el que estamos. Redecorar nuestro ambiente, limpiarlo, cuidarlo. Aprovechar al máximo esos momentos que tenemos con nosotros mismos. Y mañana hay un gran encuentro con la persona que querés. Es probable que se dé ese diálogo, que logres, bueno, conversar. También el encuentro puede ser con los hijos. Un momento importante para hablar con tus hijos. ¿Qué más querés? ¿Qué mejor que eso podés querer que poder tener un lugar o un momento para hablar con tus hijos? Vamos, por Scorpio. Las ventas y las comunicaciones de esta luna a vos te vienen muy bien. Hay que aprovecharlas y aprovecharlas lo más que puedas. Hay que aprovechar esta luna para vender. A ver, mañana la luna va a cambiar y a vos te queda en el sector del hogar. Entonces, ahí hay que fijarse. ¿Qué es lo que tengo que acomodar en mi espacio? Recordá que el espacio también puede ser el espacio laboral. Entonces, bueno, hay que estar como muy atento a eso. ¿A qué quiero cambiar o qué quiero transformar de mi espacio laboral? Recordá las redes porque mañana de tarde, máximo el domingo, yo estoy publicando la carta en Instagram. Así que ya ahora, entra a tu cuenta de Instagram y ponés seguir. Canal de YouTube y la página de Facebook. Todo eso. Nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te voy a estar esperando acá. Primero de marzo y terminando esta semana. Y esta luna de Capricornio que nos sirve a todos para lograr lo que queremos. O sea que vos estate muy atento. Todos tenemos que estar muy atentos porque es una luna de concreción. Y para vos, Sagitario, esta es la luna del dinero, la luna de la plata, la luna donde, bueno, uno resuelve. Mañana la cosa cambia y la luna ya a vos te va a dar la posibilidad de recibir ese llamado que hace tanto que estabas esperando. De repente tenías a la venta algo, mañana te llaman, lo vendés y empiezas a arreglar y acomodar las cosas que necesitabas acomodar y arreglar. Capricornio, vos, bárbaro, porque lo único que tenías que hacer era proyectar. Lo único que tenías que hacer era pensar qué pasaba con esta plata. Pensar qué pasabas con esta energía que vos estabas teniendo. Y bueno, planificar día a día, pensar que vos tenés, aproximadamente tenés 28 días. Imagínate, 28 escalones donde vas 1, 2, 3, 4, cada dos días, aproximadamente dos días y medio, la luna va cambiando. Entonces empecé a calcular de ayer empezó la luna a visitar, de a las 3 de la mañana, de ayer. Entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a planificar. Decir, bueno, ayer, hoy y un poquito de mañana. La luna primera casa, segundo, dinero, tercero, comunicación. Vas como haciendo la escalerita de las cosas que tenés que hacer. Mañana, como te digo, es tu luna del dinero. La luna en acuario es tu luna de la plata. Por lo tanto, acomodar todas las cosas económicas que tengas que acomodar. Resolver. A veces es como, bueno, poner la plata dentro del sobre verde, reciclar el cofre verde, hacer cosas que tengan que ver con dinero. O, como le dije a Sagitario estos días, encendete una vela verde con azúcar. Masas la vela en el azúcar, pones y encendes la vela. Eso también te puede servir. Vamos por acuario. Te aislabas, necesitabas cuidarte, necesitabas protegerte, necesitabas estar como en otro lugar. Necesitabas realmente que esa gente que tenías alrededor no te hablara. Porque vos no tenías humor y la cosa sigue igual. Por lo tanto, seguí protegiéndote, sobre todo de tus reacciones. Viste que a veces hacemos cosas o decimos cosas que no corresponden. Mañana, proyectá, avanzá, planificá. La luna te visita. Comienza tu mes lunar. Por lo tanto, tenés que organizar. Cuando uno organiza y cuando uno planifica, realmente las cosas cambian. Si yo voy como bola sin maina hija por la vida, las cosas, bueno, me sorprenden. Pero si yo empiezo a planificar y empiezo a saber, bueno, qué quiero, cómo lo quiero, a dónde voy, sin duda vas a lograr estar muchísimo mejor. Vamos por Pisces. Los contactos renovados de esta luna para vos te vienen muy bien. Bueno socialmente, bueno para generar cosas que realmente son nuevas. O sea que realmente esta luna a vos te viene muy bien. Sin embargo, mañana y pasado tenés que cuidar mucho tus reacciones porque es probable que sientas la necesidad de alejarte, que sientas la necesidad de contestar mal. Y bueno, viste, es un día donde uno tiene que cuidarse porque a veces hacemos cosas que después nos arrepentimos. ¡Gracias! ¡Gracias!